Es como loco, no podrá dormir tres. Empezó el segundo tiempo. Lo que falta es barra, público. Vamos a tratar el limpio de Tacho. 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 Maravilloso. ¡Punto para Tacho! Vamos a tratar el limpio de Tacho. ¡Halta plata! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Vamos! 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 Antes 3 recibe 1 3 para Cacho, 1 para Miguel Bate 2 recibe 3 ¡Vamos! 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 El único que hace falta en a sueños ¡Vamos! 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 4 para Cacha, 2 para Miguel. Están poniendo de acuerdo con hacer la jugada. 5 para Cacha, 2 para Cacha, 2 para Cacha. 4 para Miguel. 4 para Cacha, 2 para Cacha, 2 para Cacha, 2 para Cacha. 5 para Cacha, 2 para Cacha, 2 para Cacha. 5 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 para Cacha. 6 para Cacha. 5 para Cacha. 5 para Cacha. 5 para Cacha. 5 para Cacha.